bueno amigos pues ya estamos aquí en el lugar donde vamos a modificar la instalación vamos a poner este tubo de tres metros para poder levantar un poquito más la antena y poder una antena adicional con esta para mandar señal a el cliente que fuimos hace rato en la mañana y bueno pues ahorita se van a desconectar un poquito más intermitentemente a los de aquí no los que tenemos aquí en este punto y el otro punto vale pero ahí vamos a continuar seguimos ah y 2 2 2 2 2 2 2 Vente Armandos de mientras Está en reguetas madre ¿Qué buscas? Ah aquí está Aquí lo ando desde hace rato No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.